Oh oh, we're in trouble Boy, you're in trouble I don't know why this one comes I thought I could point out that cats can be extended for half years while a time In the thing I was washing-up Unfortunately, I was washing-up I was washing-up I was washing-up ! las plantas, porque hay muchas plantas aquí miren que bonito está el día ahorita ayer estuvo feón pero gracias a la construcción pero miren ya se puso bonito, aunque el aire si está fresito y yo creo que ahorita voy a barrer aquí un poquito porque les digo que hoy viene gente bueno, los vecinos y hace rato hice esta ensaladita que es de papa con huevito para comer en sanduichito con mermelada muy coreano ya una vez les había dejado la receta en el canal y esto es camote que lo cocí porque hace unos días nos llegó nuestra licuadora nueva bueno, el procesador de alimentos licuadora y eso y está aquí todavía sin usar entonces la quiero probar haciendo un late de gókuma de camote pues y mi cuarto está detenido porque eché a lavar todas mis sábanas y eso pero miren le di una manita de gato al mueble y lo pinté otra vez de blanco aquí tenemos unos unos pesos esta me la regaló un pedacito de kimchi esta alcancía y aquí sigue también ese me lo di un pedacito de kimchi y pues todo lo que está en esa caja que no he guardado y también que tengo allá miren andamos haciendo un poquito de cooking haciendo para los vecinos que vienen a probar comida coreana vamos a usar un bibimbap unos dumplings y un poquito de top nada más que le puse más de duda de lo que le pongo normal porque pica bastantito y pues hasta le tuve que poner azúcar más porque si pica bastante y lo corté pequeño porque como pues un persona es un poco mayor para que no haya problemas porque el toque es como muy ciclosito miren ya está hemos vuelto a deshacer el café miren amigos hay un desastre aquí porque sacaron la barra así es que me toca pintar ahorita esperemos que esto quede para el viernes oigan miren se me olvidó decirle miren puse unas lentejitas y ya están germinando aquí ay no se ve bien no enfoca pero ya están germinando una es para gato esa planta y estas que siguen creciendo y a esta ya le salió una hojita nueva esta y me han puesto mis repisas y esta hojita que le está saliendo a esta y Killmore Girls como siempre miren ya va muy avanzada en la construcción anda muy airoso estos días miren que bonito bebé hola siempre me ignora también estamos haciendo bueno no mañana hicimos esto son hechos de resina Jessy se volvió loca y compró mis moldes y hoy hicimos estos y anoche hicimos estos para probar están aquí porque se están secando son bonitos ¿no? todo eso es que no se parece esto es para echarlo de las fotos miren ando estamos analitizando ay ay perdón cuidado voy a analitizar a la Jessy miren ya está parece un café nuevo estamos planeando el cumple de eso y si tienes pastillas para la cabeza de casualidad pastillas para la cabeza ¿tienes? para la cabeza no ¡Suscríbete! 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 se metió ¿Pediste tu deseo? Ya, adiós deseo Desfeliciaste un deseo, Jessy Mordida, ¿no? Sí, mordida ¿Quién lo trajo? Ay, pues ¿cómo que quién lo trajo? ¿Oí a tu papá o aluciné? No, aluciné Mordida No vas a aventar porque no ¿Por qué? ¡Ya, muérdele! ¡Que sea tartito! ¡Mérdele! No, solo es completa Pues sí le vas a comer Luego no traigo que ponerme ¿No? ¡Ya, muérdele! ¡Ya, mejor sola, eso vale! ¡No lo mordió! ¡No lo mordió! Sí lo mordió ¡No lo mordiste! A ver ¡Muérdele! Ya, muérdele No, no voy a desperdiciar tanto para ser No, no lo mordiste Oye, déjame morderle a gusto ¡Pero cuéntanos! ¡No lo mordiste! ¡No lo mordiste! ¡Ahhh! 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 ¡Belita! Ya salimos del dentista. Bueno, desde hace como media hora. No, como una hora. Pues no me hicieron nada, realmente, porque dice la doctora que cuando tengo mi muela del juicio tengo una infección muy fuerte. Entonces, me tiene que bajar la infección para que me puedan hacer un procedimiento y me dieron medicina. ¡Ay! ¿Qué tal? Me dio medicina como... ¿Cómo se dice? Como penicilina, pero otra cosa. Y hoy es lunes, entonces me tengo que tomar la medicina cinco o siete días y el viernes tengo que regresar para que me haga mi extracción de muelas. Ahí está Jessy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me hace bien raro. ¡Ay! Lleva como siete días sin bañarse. ¡Ay, no es cierto! Nada más cinco. Ni se me regresa. Nadie se para. Este... Pues sí, entonces tenemos que volver al dentista el viernes. Le van a dar crack. Le van a dar crack. Me van a quitar todos los dientes. Le van a dejar viejita. Me van a dejar como el jiris con dientes nuevos, pero ninguno mío. Sí, este tiene todo falso. No, con tanto que... Pero tengo aquí una bola. ¿Verdad? No están ustedes para saberlo, pero... ¡Tiene pus! ¿Vamos a pasar por la chiquilla? ¡Ay, miren! La chiquilla está muy conchona. ¡Ay, miren! Ya puse mi primer... Bueno, son dos repisas. Hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Hoy sí se antoja el ruerquito, oigan. Pero hace aire. Miren. Le encontré a la capital Gucha. Y a top. Esta sigue creciendo. ¡Ay, está crecido mucho! Miren. Son lentejas. Y... Puse ahí mi ofrendita que me hizo... La Little... La Little... Mess. Y... Mi primer repisa. No puse las otras porque no tengo... No tengo... Taquetes. Pero... Puse esta aquí. Ahí. Pero... La repisa de por sí está como media cucharada. ¡Ay, pelo! ¡Ay! ¡Quítate! Entonces... Siento que todo se va a caer. Pero no. O sea, sí está bien agarrada. Y puse un... Cuadrito ahí. Y puse este acá. Que este... Pienso que lo voy a pintar el marco. A rosa. Fosfo. Fosfo, fosfo. Y... Pues ya. Dejen de ver. Dejen de ver. Dejen de ver. Esta chiquilla trajo una lagartija, voy. Y la lagartija dejó su cola tirada aquí en la sala. Y el otro día trajo un ratón. Es que como hay mucho campo allá. Está muy molesta ¿Por qué no la dejo salir? Amigos, estoy terminando de editar el video Que este Este es el clip final Y también veo a esta youtuber Que se llama Suyan No sé si Suyan Suyan Y pues mientras termino de editar Tengo un desastre aquí Voy a comer calabacitas con arroz Que espero estén suavecitas Y topo chicos Miren que rico Yo quiero comer carne pero no puedo ni masticarla Ahorita Me urge que me saquen las muelas Ya Así es que Miren Ya está Ya está como feo el día Así es que eso es todo por el video del día de hoy Ahora sí lo despido Porque siempre se me olvida Muchas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente vlog Bye Bye Bye